hola familia espero que esté súper súper bien mi nombre es Alan Gómez y bienvenidos a un nuevo vídeo familia este vídeo se trata de... ahorita lo van a saber ya lo vieron aquí yo creo en el título y así es les voy a presentar a mi novia y primero antes de comenzar les voy a decir otra cosa que pronto se va a venir un sorteo que voy a hacer en mi canal voy a sortear un iphone lo voy a hacer con otros compañeros que ya se los estaré presentando este en otro vídeo se los voy a presentar voy a hacer un iphone este a él les voy a dejar unas tomas en 3, 2, 1 bueno chicos ahí vieron las tomas del iphone que es este solamente los requisitos que son es suscribirse a mi canal y a los canales que están abajo en el link de la descripción y llegando a 100 a 100 suscriptores lo vamos a estar sorteando vamos a escoger a las personas que van a entrar al primer sorteo luego va a ir por así por etapas y hasta llegar hasta el primero que es el iphone al sorteo y al segundo lugar le vamos a dar dinero y al tercero le vamos a dar también dinero déjenmelo acá abajo en los comentarios de que más quieren que suba vídeos este tengo muchos vídeos preparados que que no he subido o yo creo que cuando ya esté subido este vídeo ya están subidos este no sé o puede que suba primero este o primero aquellos no no sé así que dénse una vuelta por mi canal y ya aprovechando la persona ya nos voy a presentar allá saben quién y es ven a que se crean no no es cierto nomás era para darles aviso y denle like si se la creyeron de lo que puse en el título y nos vemos en otro vídeo y